A ti te pasa algo ya lo sé Te pasa algo ya lo sé Te pasa algo Te ves de compra Muy bien peinada Llegas de noche Te pasa algo Ahora te levantas tarde y no me haces desayuno Te pasa con tu compadre y te vendiendo seguro No para de baile en baile y yo acá con disimulo No le digo nada a nadie pero A ti te pasa algo El lunes para el dentista Oye el martes muchas llamadas El miércoles loculita Está muy sobresaltada Ahora tiene masajista Oye y luego viene cansada Pues estoy siguiendo la piscita porque A ti te pasa algo Te pasa algo Lo sé muy bien Te mandé a buscar limones Y te vieron por piñones Te pasa algo Lo sé muy bien Fuente a visitar a tu hermana A las tres de la mañana Te pasa algo Lo sé muy bien Y qué le pasa el lechero Que ya no cobra la leche ¿Qué le pasa algo? Lo sé muy bien Hay que ver que esta mujer es dichosa Acá a rato se encuentra algo Una sortija de brillante Un pote de perfume Una caja de jabón Y ayer fue al golpe Se encontró una nevera Y un televisor a colores En la guagua Si, 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 mi, si, mi, si, mi, si Me pasa algo, lo hace muy bien Si quieres cambiar de ruta, tienes que cambiar de tren, óyelo bien Me pasa algo, lo hace muy bien